Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y el segundo partido de la Copa Chiflada que se mandaron, son Copas Centenario para facturarlos de la Conmebol en el grupo mismo de Colombia y Estados Unidos que se enfrentan dentro de un rato Costa Rica y Paraguay en el segundo encuentro vamos viendo un poquito los últimos partidos entre estas dos escuadras Costa Rica le ganó el último partido que jugaron en el 2014 por amistoso 2-1 a Paraguay 2-0 ganaba el equipo guaraní también por amistoso por Copa América ganaba Paraguay 1-0 y 2-1 ganaba Costa Rica por amistoso internacional en el año 2003 ausencias sobre todo en el equipo paraguayo y no solo ausencias sino jugadores que son prácticamente insustituibles y para mí uno de los mejores como es Almirón no lo pone así que se le puede complicar el panorama al equipo paraguayo y por el lado de Costa Rica no está Keylor Navas así que ahí tiene una baja sensible y por el lado por supuesto de Paraguay Roque Santa Cruz no está Pablo Aguilar y ni hablar de Néstor Ortigosa que si lo ponen de 5 realmente es un jugador fundamental y clave para cualquier equipo así que ahí tiene una baja muy muy importante el equipo paraguayo pero bueno vamos un poco a las alineaciones de las escuadras el equipo tico va a ir con Patrick Pemberton en portería Kendall Watson, Johnny Acosta, Oscar Duarte, Ronald Matarrita Cristian Gamboa, Celso Borges y Gelsin Tejeda Brian Ruiz el crack Joel Campbell y Álvaro Saborío guarda con Ruiz y Campbell atención que son dos jugadores que no tiene Paraguay a ese nivel no tiene ningún jugador de este nivel para mí para mi humilde opinión Oscar Ramírez es el técnico de Costa Rica Paraguay va a ir con Justo Villar Fabián Balbuena, Bruno Valdés, Blas Riveros Pablo Da Silva, Oscar Romero Celso Ortiz, Robert Piris, Jorge Benítez y Tony Zanabria Derlis González Ramón Díaz el entrenador Patricio Lustó es el árbitro argentino el Camping World ahí en Orlando el estadio en el que se va a dar el partido con respecto al pronóstico y predicción por supuesto no lo veo muy muy superior para mí un partido parejo, parejo, parejo pequeña diferencia el equipo paraguayo pero muy pequeña muy muy pequeña para mí yo voy a dar ganando a Paraguay entre 1 a 0, 2 a 1 me inclino por el 1 a 0 con gol de Derlis porque es el que me parece el jugador con más posibilidad que tiene de marcar Derlis González pero bueno los porcentajes van a ser muy muy parecidos para Paraguay 40% 40% para el empate para mí ahí si apostás puedes apostar a los dos para mí Paraguay no pasa de fase así que veremos cómo le va como ejemplo un 20% para Costa Rica así que bueno simplemente es lo que vemos nosotros comenten, compartan abajo están las vías de comunicación grupo de Facebook Facebook personal no se olviden de los que quieren colaborar ya saben cómo tienen que hacer y la nueva forma ahora de colaborar es los que quieren hacer enviarme un audio de un pronóstico y predicción con los fundamentos las formaciones y todo me lo mandan por mail o por el Facebook personal y va a subir al canal así hacemos un canal más participativo nada más un gran abrazo de gol para todos vamos a ver vamos a ver